Cuba Información El periodista argentino Carlos Aznares, director del Resumen Latinoamericano, ha sido denunciado judicialmente por organización y propaganda discriminatoria y antisemitismo. Lo ha hecho la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, un poderoso grupo de presión pro-israelí con sede en Buenos Aires. Y lo más increíble, la empresa Google ha informado que deberá entregar a un juzgado de primera instancia los correos electrónicos personales del acusado. El grave pecado de Carlos Aznares, además de llevar 22 años al frente de un ejemplar órgano de denuncia informativa, es haber participado de manera activa, en agosto de 2014, en una manifestación de repulsa a una de las tantas masacres del ejército sionista contra la población palestina. El lobby israelita argentino quiere llevar a la cárcel Aznares, sencillamente por no callarse, por denunciar de manera pertinaz el asesinato masivo de la población palestina y el atropello reiterado de sus derechos más elementales. Es el mundo patas arriba, que describiera Eduardo Galeano. Los criminales y genocidas, los gobernantes de Israel y sus propagandistas en Argentina, llevan ante los tribunales a quien denuncia sus abusos. La solidaridad con Carlos Aznares, maestro de periodismo militante, no se ha hecho esperar y las firmas de apoyo son incontables. Pero, ¿algún gran medio de comunicación se ha solidarizado con este activista de la comunicación y la sociedad interamericana de prensa? Y Reporteros Sin Fronteras, ¿tratará a Carlos Aznares como un periodista independiente perseguido? ¿O seguirá reservando ese calificativo solo para quienes en Cuba copian al dictado las notas de prensa redactadas en Washington o Miami?